Bienvenidos a una nueva edición del informate. Vamos con las noticias más importantes de hoy. Asaltaron a dos feriantes en Perico y uno de ellos recibió un disparo en el estómago. El hecho ocurrió anoche en barrio San Miguel. Los delincuentes se llevaron aproximadamente 200 mil pesos y uno de los feriantes está herido de gravedad, internado en el Pablo Soria. Las redes sociales son terreno fértil para todo tipo de comparaciones y humoradas. Esta vez fue el turno de los políticos argentinos que después de las elecciones fueron comparados con personajes de Dragon Ball Z. ¿Qué decís vos? ¿Se parecen? En las elecciones discriminaron a un fiscal de mesa por su vestimenta y su familia lo defendió. El joven fue fotografiado y usado como objeto de burla en las redes sociales. Su mamá dijo que su hijo estaba cumpliendo respetuosamente con su obligación cívica y que no era necesario ser prejuiciosos. Kazoo está a un paso de convertirse en la mejor artista en TV de América del Sur. Este domingo la cantante jujeña participa de la terna junto a Tini, Jimena Barón, Lali y Paulo Londra. Si querés votar ingresando a este link podés elegir al artista que deseas que sea el ganador. Volvemos mañana con más títulos y más noticias. ¡Chau!